¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¡Arriba las manos! ¿Ves que me saco el barbijo? No se escucha un corno. Ahí está. No me saco la capucha porque tengo un despelote en el pelo. Hace mucho que no me peino. Bueno, como verán, no sé si se darán cuenta, estoy arriba de la cabrio. Después voy a hacer algún videito copado presentándola. Voy a estar poniendo el estéreo. Un estéreo que me compré usado en su momento y nunca lo puse. No es la gran marca, qué sé yo, pero por el uso que le doy al auto, es un estéreo con pantallita de 7 pulgadas, bla, 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 trae un montón de cosas. Antiguamente yo tenía uno, pero tenía un estéreo Pioneer, que bueno, lo tengo, se lo voy a sacar ahora. Pero hace rato que quería poner un estéreo con pantalla y bueno, vamos a ver cómo queda. Muchos me pidieron que suba contenido de la cabrio, pero bueno, hasta ahora no tengo mucho más que hacer. O sea, si bien la tengo que pintar entera, es un auto que lo tengo que pintar entero, la voy a restaurar a fábrica. O sea, si ustedes la ven ahora, tiene un montón de accesorios originales que salieron en su momento. Que cuando compré el auto hace 5, 6 años, no, casi 7 años hace que lo tengo. Ya voy por el séptimo año que lo tengo. Le faltaban un montón de accesorios. Bueno, no importa, no los quiero aburrir con esto, en algún momento haré un vídeo explicándolo. Así que, para los que me preguntaron, es una 150 caballos, o sea, es una 2.0, 16 válvulas, 150 caballos. Es el mismo motor que trajo el Clio Williams, pero bueno, una evolución superior. El Clio Williams era un F7R 710 y esta es una F7R 714. Entonces, trae válvulas más grandes. Bueno, en la mariposa, en el Clio Williams viene una chiquitita, una más grande. En esta viene una sola más grande. Pero bueno, no los voy a aburrir con eso ahora, no tiene sentido. Así que, mucho me pidieron si podía subir vídeos, contenido. Así que, bueno, se me ocurrió ahora hacer el videíto este de la... Cómo colocar el estéreo, o sea, no voy a estar explicando mucho cómo colocar el estéreo. Así que, bueno, más que nada subo esto, cómo colocar el estéreo, como para mostrarle algo de contenido. Pero después, en algún momento, voy a subir algún videíto copado. Porque tengo algunas cositas para ir haciéndole a la cabrio. Así que, bueno, hoy me quería tomar un día de descanso. Ayer estuve laburando a full con el tema de la chapa de la FIA. Así que, bueno, para intercalar un poquito en el canal y porque se suscribieron un montón de gente nueva, les agradezco un montón de en serio. La verdad, no pensé llegar hasta donde estoy llegando. Les agradezco muchísimo, les prometo que tengo un muy, muy buen contenido. De a poquito voy a ir mejorando la calidad de vídeo, la calidad de contenido, la calidad de cómo mostrar las cosas, cómo explicar de alguna que otra manera. Así que, lo mismo que la calidad de edición. Bánquenme con eso, que con el tiempo, vídeo tras vídeo, voy a ir aprendiendo de las cosas. Así que, bueno, nada, vamos a ver cómo queda el estereo puesto. Bueno, ahí prendí el auto. Eso iría ahí. Y el frentecito. Ahí está. Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Bueno, ahora les voy a dejar con unas tomitas copadas. Espero que se haya visto bien. Miren, quedó re lindo puesto. Tiene que ir más para adentro, seguro. Igual la pantalla se corre, tiene ángulos. O sea, yo la puedo poner más recta, más. Pero por ahora lo dejé ahí porque no lo voy a dejar en el auto. O sea, cada vez que me bajo lo voy a sacar y lo voy a guardar. No lo voy a dejar. Si bien tiene frente desmontable, pero no lo voy a dejar en el auto. Así que, por eso lo dejé medio así, medio para afuera. Pero en realidad tendría que estar bien para adentro. Tendría que ir para adentro y quedar bien. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado el videíto. Ahora los voy a dejar con unas tomas. Y nada. Solamente fue algo como para que vean de qué se trata el auto este. Muchos me lo pidieron. Como digo, estoy atrasadísimo, por así decirlo, con los demás proyectos. Espero que voy a bajar un poquito. Está peor. La verdad que se ve re lindo el control también. No sé si se logra ver. Pero la verdad se ve re copado. Le puedo dar más brillo por lo que sé. Pero bueno, todavía no lo investigué. No es de marca, como digo. Es un Napoli, no es un Pioneer o marcas copadas. Pero de verdad está muy bueno. No sé si se ve bien. Pero yo estoy más que contento. Más que contento. Demasiado. Así que en algún momento me gustaría poner un poquito de audio. Cambiarle los parlantes originales de las puertas. Así que, no sé, ponerle una potencia chiquita o algo. No me gusta mucho el sonido muy fuerte, sino la calidad. Así que nada. Ahí los dejo con una toma. Les agradezco muchísimo, en serio, por el aguante que me están dando. Ya mañana o pasado ya voy a subir los otros videitos que fui restaurando la chapa de la FIA. También le voy a subir la pintura. Que está muy bueno el color que elegí. Espero que a ustedes les guste. Así que bueno, loco. Muchísimas gracias por el aguante. Suscríbanse, compartan por favor. Así crezco. Y crecemos todos juntos. Así puedo enseñarle a más gente a trabajar la chapa. Y a restaurar sus propias cosas. Ya que hoy por hoy sale todo muy caro llevarlo a hacer. Y ustedes con pocas herramientas o un poquito de maña lo pueden llegar a hacer. Así que bueno. No les saco más su tiempo. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!